¡Suscríbete! Perdí la cuenta de todas las veces que intenté escapar de esa cárcel, o como él lo llamaba, nuestro hogar. Veía todo tipo de cosas que podían haberme liberado de mi sufrimiento, pero debía ser muy cuidadosa o acabaría muerta en sus manos. Merecía salvarme, nunca había hecho nada para lo que sufrí. Ni tú, ni nadie merece sufrir. Abuso por parte de tu pareja. Cuenta la historia. ¡Suscríbete!